¡Buenas noches a todos! Beatriz Manjón, bienvenida de nuevo. ¡Buenas noches! ¿Qué tal, amigos todos? ¡Benvidos a festa más enxerbre de todas las televisións do planeta Terra! Pues igual hay otros planetas, por ahí que no nos conllecemos, van a cosas enxer. Pero bueno, aquí estamos, en la televisión de Galicia, o lugar, querida Beatriz, queridos amigos todos. ¿Qué te espera? A un, a duas, tres, ahí está. Isabel. ¡Pantoja! En directo, en directo, ahora falamos con el lado. ¡Buenas noches! 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 Que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y si pasaba ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y el que has muerto ya ves solo hay nada Ya no puedo y debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Olvidar Y a perdonar Soy honesta con él Y contigo Ay, lo quiero ya que te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Que ya no te aferres Que ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Y como nos vemos Y no te aferres Y no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Hopera! 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 Muchas gracias. ¡Qué bien señora cuando señora de alegría, verdad! Ay, sí, sí. De alegría, de emoción y de ver a este público maravilloso que siempre me acoge con tanto cariño. Isabel, es un placer que estés esta noche aquí con nosotros, de verdad. Muchas gracias. Oye, mándale. Le vemos aquí a Salun. Nos están viendo, son unos niños pequeños y a lo mejor quieren marcharse a la cama o no. Venga. Bueno, les vamos a contar ahora cosas de la bata de cola y entonces seguro que se van a quedar. Venga. A ver, ¿quiénes son? Iria y Juan. Carmen e Irene. Carmen e Irene. De Mor, esto te lo digo yo porque se pone Morpeguita, de Morpeguita. Pues un besito para ellos. Que se queden un momentinho. Bueno, vamos a ver. Ven, Isabel. Vamos. Vamos a ver. Cantar como tú ya es difícil. No digo imposible, ¿verdad? Porque hay mucha gente maravillosa. Bueno, muy difícil como tú. Pero ya manejar la bata. ¿Se llama...? ¿Dije bien lo de bata de cola o estoy diciendo una auténtica burrada? Bata, bata de cola. Pero esto no tiene nada que ver con la bata, ¿eh? Date una vuelta otra vez, ¿no? Vamos a ver. Porque ya te digo, cantar es complicado, pero... Claro, claro, es que es complejo porque esto... Eso, esto, tú haces una pierna, le da a la cola, miren. ¿Sabes qué te digo, Gallo? Eso que... Dime, 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 dime. Únicamente, cuando estoy fuera del escenario, ni me acuerdo cómo lo hago. Eso es... Claro, intuitivo. Es arriba, arriba del escenario. Es difícil llevar una bata de cola, sí. ¿Cuánto pesa un vestido como el que tú llevas esta noche? Bueno, según la tela que pongas, ¿no? Yo ahora llevo años... ¿La tela te refieres a lo que pagues o a...? No, no, la tela, la tela, lo que es el tejido. Pero la tela también, seguro que... Yo pienso que todo tiene su precio y esta bata de cola, por ejemplo, pues es una maravilla, es hecha exclusivamente para mí. No existe otra igual, como todo en mi ropa y... ¿Quién te la hizo? Lina, mi modista desde que me cose, desde que tenía siete años. ¿Toda la vida? Toda la vida. Toda la vida. Entonces, el precio quizás en ese momento es lo de menos, porque el público se lo merece todo. Ya sé que es una ordinariedad el hablar de dinero, pero ¿entre cuánto puede oscilar? No sé, dinos un más, un menos, tampoco... Pues... Porque barato no puede ser, y tú lo acabas de decir. No, barato no es porque lo bueno es bueno. Exacto, bien. Lo bueno es bueno. Yo soy un artista que siempre he preferido ganar menos en una gala y estrenar vestuario. Claro. Y por eso he sido famosa en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, sí. Que con mi ropa he sido siempre una de las artistas mejores vestidas de este país. Muy generosa. Y he sido muy generosa porque yo vuelvo a repetir que el público, que es el que te da todo y te quita todo, en ese momento, necesita saber cómo va vestida, cómo no va vestida. Le gusta ver vestuario, ¿no? Ajá. Y le gusta que estrene vestidos. Bien, bien, bien. Y yo lo he hecho toda mi vida. Yo no he repetido prácticamente nunca vestido en televisión. Muy bien. Luego lo he amortizado, claro, está en trabajo, ¿no? Parece, es como los políticos, ¿eh? Yo le pregunté cuánto costaba, ha dicho perfectamente que 3.000 euros... Es que no, 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 vamos a ver. Lo dijo, ¿no? No, no, yo sí te puedo decir, por ejemplo, una bata de cola oscila entre 4.000, 5.000 euros. Sí, sí. Esto está bordado todo a mano, con cristal. Y a partir de ahí échale lo que quieras, claro. Eso es lo que viene costando una bata de cola. Luego los vestidos tienen un precio según el tejido, si están bordados, si no están bordados. ¿Tú todos los vestidos los vas guardando? Sí. Es decir, tú, vamos a ver, ¿dónde los guardas? Porque hay que comprar una nave industrial, ¿no? Tengo, tengo, no una nave, pero sí tengo habitaciones en mis casas. Sí. Cada una, pues, destinada a vestuario nada más. Claro, pero ¿alguno? Puedo tener 100 batas de cola, aproximadamente, sí. ¿100 batas de cola? Sí, sí. ¿Y algunas las das? Bueno, si alguien me ha pedido alguna ropa, sí, claro. A personas que están empezando les he ayudado. Si con mi vestuario les he regalado ropa, claro que sí. Ya, ya, ya. Y actos genéficos que se puedan producir, bueno, cosas así, eso que a la gente le puede hacer ilusión, ¿no? Yo sí, yo todo lo que pueda ayudar siempre lo he hecho y lo haré, siempre que pueda lo haré. Oye, y la ropa fuera del escenario, Isabel Pantoja, es algo que te preocupa ya como ser humano, ¿no? Como persona de la calle, o eres de las que te pones una cualquier cosita y ya está. No, tampoco cualquier cosita, pero muy normal, vistiendo normal, esté cómoda. Por la mañana, te piensas el día anterior, mañana me voy a poner esto, no. No, 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 si tengo que ir a algún sitio que tengo que ir un poquito... Tú eres de chándal, por ejemplo. Me encanta. ¿Te gusta? ¿Pero para qué el chándal? Digo, porque es una prenda peligrosa, ¿eh? No, 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 peligrosa no. Hay chándal y chándal. Bueno, yo creo que el chándal es chándal. No. ¿Hay de vestir? ¿Ustedes qué opinan? No, no, no. Hay que puedes ir vestida con un chándal y vas monísima. Y hay chándal que son de correr y tú sabes, ¿no? O sea, lo que dice uno es ropa de entretiempo. No, tampoco es eso. Tampoco es la ropa de entretiempo. Es una prenda informal, pero los chándal, por ejemplo, que yo uso no son deportivos. ¿No valen para hacer deporte? No, los míos no. Esto no es chándal. Es un chándal. Podemos tirarnos así toda la noche, ¿eh? Claro que sí. Que ya para hacer deporte, que el otro para no hacer deporte. ¿Me entendéis o no me entendéis? Sí, 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 claro, claro, que te van a decir. Vamos, que yo no me pongo los de la listita aquí. Eso de la listita aquí, no. No, eso no, no, no. Tú llevas una cosa elegante. Claro, un chándal normal, bonito, pero un chándal mono, de un solo color. Y cuando llevas el chándal, llevamos unas zapatillas, ¿no? También, haciendo juego, se puede ser. No vamos de tacón ni nada. No, hombre, por favor, hasta ahí no llego, ¿eh? No es la primera vez. Hasta ahí no llego yo, no, 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 no. Y luego para vestir, pues es normal, vaqueros, pantalones, faldas, vestidos, según el momento y a lo que vaya, ¿no? Digo, le das importancia al vestir a la persona que tú tienes enfrente, la persona con la que convives. Es decir, tú le das importancia al hecho de vestir, ¿no? Sí, 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 a mí me gusta que vaya bien. Dentro de una normalidad, tampoco de smoking todo el día, ¿no? Ni de traje, pero... La ropa habla de la persona. Yo creo que tiene que estar adecuado en el momento, el sitio y para lo que sea, ¿no? Tú tienes que estar vestida. Si tú me ves cantar ahora con un vaquero y una camiseta, sería yo. Yo te veo en los ensayos y... ¿A que no? No. Ya, pues ya está, ahí te lo estoy diciendo. Se rompe la magia. Sí, pero en el ensayo he venido con un pantalón de piel, unas botas negras, un suéter negro de cuello vuelto de lana... Sí. ...y un ponchito. Y los diseñadores, ¿alguno de los diseñadores gallegos más afamados como Adolfo Domínguez, Roberto Berino, que los hay? ¿Compras? Tengo cosas. ¿Tienes cosas de ellos? Sí, ¿te gustan? Me encantan. Tenemos unos diseñadores espectaculares en Galicia, ¿eh? Pero detalle internacional. Y todo lo que tenéis es bueno. Bueno, hombre, como todos los lados, tenemos cosas muy buenas, sin que valen, y después, como en todos los sitios, tenemos cosas malas. Bueno, pero las cosas malas no hay que mirarlas. Bueno, hombre, sí, para corregirlas, digo yo, ¿no? Hay que quedarse con lo bueno. Bueno, sí, hay que quedarse con lo bueno, efectivamente, y hay que presumir de lo que uno tiene. Bueno, pero usas, usas cosas de... Sí, claro que sí. Bueno, bueno, bueno. Claro que sí. Y otra cosa, que estamos llegando a la Navidad. ¿Tú cómo pasas la Navidad? Porque sabes que, en general, pasa que, no sé por qué razón, la gente dice, no lo sé, ¿eh? Yo, de verdad, que vivo de unos recuerdos tan maravillosos de la Navidad que no sé por qué razón. La gente dice, no me gusta la Navidad, no me gusta la Navidad. ¿Por qué será? ¿A ti te pasa eso? Vamos a ver, no, no es que no me guste. La Navidad es preciosa siempre y cuando todo esté bien. En tu casa esté bien todo, tus amigos estén bien, pero ya cuando hay alguna tristeza por algo, por alguien que se te ha ido, alguien que está enfermo, ya no es igual, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Pero bueno, hay que pasarla y la pasaremos tranquilos, pidiéndole a Dios que nos dé salud y pidiendo que las personas que no tienen la oportunidad de estar esa noche junto a su familia o que tengan una mesa para comer, que la tengan esa noche por lo menos. Claro, es que el espíritu de la Navidad... No, no, yo no soy de esas. No, 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 no me digas eso. No, no, te digo, te digo, que yo no me acuerdo de estas personas solo en la Navidad, ¿eh? De cuánto se acuerdan mucha gente. Claro, es lo que yo digo. No, 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 están todo el año pasando, pasándolo muy mal. Eso que llegamos... Y solamente nos acordamos el día de Nochebuena, pues mire usted, no, llevan todo el año malito, todo el año sin nada, todo el año sin un techo, no. No, hay que acordarse durante todo el año y recaudar todo lo que pueda para nuestra gente primero y luego para todos los demás. Vamos a ver, Isabel, tú eras de las que hacías cartas a los Reyes Magos. Y la hago. Y la haces. Bien. Y la hago. ¿La tienes hecha o aún no la tienes hecha? No, todavía no. Bueno, pero todos cuando se acercan estas fechas nos entran las prisas y entonces empezamos a elaborar en nuestra cabeza lo que vamos a pedir. Después ya sabemos que al final corregimos, pero ¿cuál es el borrador de la carta a los Reyes Magos de Isabel Pantoja a día... ¿qué estamos? A día 10, 11, ya no me acuerdo qué día. Bueno, viernes hoy. ¿Cuál es el borrador? ¿Qué tenemos apuntado ya? No tengo apuntado nada todavía. Te puedo hacer un borrador, pero un borrador que quizás los Reyes... Tú después el día 5 pones lo que quieras en casa o el día 4. No, yo seguiré... Cada año que me traigas a tu programa, te voy a decir siempre lo mismo. Pido salud, le pido a los Reyes paz, le pido a los Reyes que tengamos muchísima fe en todo, que seamos buenas personas ante todo y que a todos los niños, que para mí son los más importantes, tengan ese día, ese regalito. Que te traigan muchas cosas los Reyes Magos. Yo no, yo quiero nada más que eso. Salud para todos. Cuando decimos muchas cosas, son esas cosas que... Las cosas realmente importantes de la vida. Sí, las importantes. Ya sabes cuáles son, nosotros también lo sabemos y la gente sabe perfectamente las cosas... Esas son las que quiero. Bueno, pues eso es lo que te deseamos. Oye, nos cantas un villancico, se me ocurre. Pero me voy a cambiar, ¿no? Sí, pero después. Hablando de ropa, yo no puedo cantar un villancico con una bata de cola. Pero qué guapa está, ¿eh? No me voy a vestir de pastora, tampoco, pero sí me voy a vestir de tinta. No, pero no sé, es una cosa de tu tierra, ¿verdad? Porque nosotros ahí tenemos villancicos también en Galicia. Entonces, una cosa, no sé, un villancico que hable de tu tierra. ¿Puede ser después? ¿Preparamos algo? Sí, de mi Virgen Macarena. Por ejemplo, de tu Virgen Macarena, que estamos en la época de la Virgen de Guadalupe. Vengo en este momento. Visito. Salud con Toja, que nos acompaña esta noche en la televisión de Galicia. Y entonces decimos, hombre, Isabel, sería bien bonito que esta noche nos cantaras un aire propio del tiempo, pero de tu tierra. Muy bien, encantada. Puede ser posible, entonces. Y lo podemos a lo mejor... Con palmas nosotros, ¿no? Tenéis que acompañarnos, ¿vale? Venga, hombre, preparados todos. Venga, pues ahí estamos. ¡Feliz Navidad! A ti también. A Galicia. Gracias. A España entera. Isabel Patoja. Gracias. Venga. Gracias. Gracias. Jesús se lava la cara con lágrimas del cielo. Desde Belén a Triana, se hace guitarra el silencio. El camarón de la isla no canta por alegría, porque Dios trenzó su sueño por el alma de Sevilla. El barrio de Santa Cruz se levantó como una... Provaño de Santa Cruz eseur. que el kida de estar juntos puede ver con su lo baila el crimine de elders. C72014. Por el momento de que se levanta paraener con la cita spa por el Vicente. El barrio de Santa Cruz también viene con ego. Por el momento de que se levanta como una... Cuentumant picking. Mба 커� La oscura colombina Han tornao a los barcones Y trinan por celestiales Rondando los corazones Rimas y leyendas Le calman la sed Orita nos cantan a Dios de Belén Bien Macarena Quien pudiera ir Con tu manto verde Y agua va a vivir Bien Macarena Quien pudiera ir Con tu manto verde Y agua va a vivir Rimas y leyendas Le calman la sed Orita nos cantan a Dios de Belén Gracias Isabel Mil besos Gracias Vino Isabel Pantoja esta noche aquí Gracias Mil vicos que traigan Feliz Navidad y todas estas cosas ¿Qué tal? O no va y más Ay no hay mejor forma de ir para acá De verdad Marchámonos Felices Encantados Relaciados Alegres Con energía positiva Para un fin de semana No ves a ti Como arrancamos o Luz O Luz estamos ya aquí Claro Xa claro Canto vas perdendo Rilo Xancha Goventres Otra vez E de nuevo Balmire Balmire Que son divertidísimos Que nos para educar Que te limbo Y a tus colegas que contar